La portavoz popular Susana Pérez Custodio ha presentado una moción para la entrega de la medalla de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar a las comisarías de Policía de Algeciras y La Línea, coincidiendo con los patronos del Cuerpo Nacional de Policía. La moción se ha fundamentado en el hecho de que es indudable que la comarca posee uno de los niveles de narcotráfico más altos del país, por lo que uno de los retos a los que se enfrenta es luchar para que deje de ser un área de tránsito y entrega de droga en la península. Pérez Custodio ha explicado que son más de 700 efectivos que diariamente trabajan y dan lo mejor de sí mismos para cumplir con sus obligaciones y garantizar la seguridad de los casi 300.000 vecinos del Campo de Gibraltar. Creíamos que merecían esa entrega de la medalla de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y es lo que hoy hemos querido traer a pleno coincidiendo con esta festividad de su patrona y hemos conseguido que saliera por unanimidad porque era un trabajo reconocido que merecían desde el cuerpo. La moción ha sido aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta de Comarca, con varios acuerdos que incluyen hacer entrega a las comisarías de la Policía de Algeciras y la línea de la medalla de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para agradecer de esta forma su trabajo y labor. Instar al Gobierno de España a poner en valor y reconocer la gran labor que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico y las mafias en la comarca. Instar al Gobierno de España a dotar con más medios humanos y materiales a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que puedan seguir luchando y trabajando por la seguridad del campo de Gibraltar. Finalmente a esta moción se ha unido un cuarto punto, realizar un reconocimiento por parte de la Mancomunidad de Municipios a Fermín Cabezas, Guardia Civil fallecido en acto de servicio. La portavoz popular ha informado al pleno que el Ayuntamiento de Algeciras ya ha realizado un merecido homenaje al Guardia Civil fallecido y en los próximos días será inaugurado un parque que llevará su nombre.